Juntos, transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Bienvenidos a una plática más organizada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos una plática para los que nos gusta el tema de aves. Es muy importante sobre todo en esta época. El título es Conociendo a las aves migratorias. Importancia de la conservación que va más allá de las fronteras. El día de hoy tenemos el orgullo de que nos acompaña Manuel Chávez. Es un biólogo egresado del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Guadal. Es aficionado a Guadal de las aves, con un gusto especial en el componente migratorio de las comunidades de aves neórticas y no tropicales. Manuel ha participado en varios proyectos con la organización Dogs Unlimited de México, que es DUMAC, en monitoreos de aves acuáticas y forma parte de los monitoreos de control nacional de aves de acuáticas en México que año por año se hacen. Actualmente, Manuel, como mencioné, forma parte orgullosamente del equipo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Departamento de Conservación de Recursos Naturales. Y él es el encargado de llevar los monitoreos de aves acuáticas, tanto en las reservas estatales del Palmar como en la estatal de Ciencias y Manglares de la costa norte de Yucatán. Yo creo que para este tema, a los que nos gustan las aves, es una temporada muy bonita porque vemos diferentes tipos de aves, que es lo que nos va a explicar Manuel, y sobre todo que somos un poco más observadores con las técnicas que nos va a dar Manuel y las diferentes especies de cómo migra, y pues a disfrutarlo. Creo que hoy en día ya podemos empezar a observar aves que ya están migrando y sobre todo porque en Yucatán es importante empezar a cuidar a este grupo de aves y qué hacer en esos casos. Manuelito, adelante cuando quieran. Nada más les recordamos que si tienen alguna pregunta, por favor de ponerlas en el apartado de Zoom o los que nos están viendo en Facebook, ponenlo en comentarios y con muchísimo gusto Manuel las va a poder contestar. Arrancamos, Manuelito, cuando guste. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Por parte mía y del equipo de la Secretaría les doy la bienvenida y agradecemos su presencia. El objetivo de hoy es hacer una presentación amigable acerca del mecanismo de migración de las aves, ya que las aves hay residentes y hay migratorias, pero pues la migración se queda un poquito más complejo que solo viajar de lugar a lugar. Sí sucede, pero pues ahorita vamos a ver cómo y la idea es hacer una presentación de cierta manera amigable para el entendimiento. Entonces, pues vamos inicialmente, pues con las aves vamos a recapitular. Para no entrar en grandes detalles y de una manera que sea fácil de entender, pues las aves, ¿qué son? Son animales que pertenecen al grupo de los vertebrados, o sea animales con esqueleto interno, con presencia de una vértebra, que poseen plumas, tienen pico, tienen huesos neumatizados, o sea huesos huecos, que le permiten el vuelo a la mayoría de las aves. Ya para profundidad, pues tienen una quilla en lugar del esternón y un hueso, tienen sus clavículas fusionadas con una estructura ósea que se llama fúrcula. Son criaturas ovíparas, la mayoría tienen siringe desarrollada, etc. En general, las aves reúnen todas esas características que las identifican como el grupo de aves, y hay bastantes. En la foto tenemos el caso de un pelícano blanco, este es migratorio, que es donde vamos a partir. Bueno, les hablo. Las aves habitan básicamente en todo el planeta, en todos los ecosistemas del mundo, tienen una gran distribución, son de los grupos más diversos taxonómicamente entre los organismos. En el mundo existen acerca de 10,000, más de 10,000, aquí pusimos 10,514 especies, esto según la fuente que se consulte, o según las consideraciones que se tengan para tomar en cuenta una especie o no. En México, existen alrededor de igual manera, 1,107 a 1,118 especies. Esta según los criterios que se tomen en cuenta, pero es ese rango. Aquí en la península de Yucatán, que es esta parte del triángulo final, tenemos 564 especies de aves registradas. Ahorita vamos a ver. Esto pues, yo creo que aquí todos somos, la mayoría de México, conocemos dónde está la península de Yucatán, que es esta zona, después del Golfo de México, la parte final, la colita, y colinda con Belice y Guatemala, ¿no? Entonces, pues, esa es la zona donde, pues, donde vamos a hacer un poquito más de énfasis con esto de la migración. Bueno, como había dicho, son de los grupos taxonómicamente más diversos. Tenemos un montón de especies, tenemos grupos, tenemos familias, tenemos órdenes, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué van a caracterizar estos? Según la diferencia es que, en el tema de hoy, vamos a presentar cierto énfasis en aquellas que desarrollan o siguen una estrategia evolutiva llamada migración, las cuales emprenden viajes, ¿sí? Como estrategia evolutiva. Y para eso, vamos a empezar hablando de la migración. Pues, la migración, en general, a palabras grandes, es un fenómeno complejo que se caracteriza por la variación del tiempo y espacio. La palabra clave aquí es complejo. ¿Por qué? Porque si me cambio de un lugar en un tiempo determinado estoy migrando, pues, aquí entra la complejidad. Y esto, pero aún así, hay que diferenciar migración porque los humanos también migran. Acá tenemos algunas rutas que, pues, es por parte de los humanos. Pero vamos a concentrarnos en la migración como un proceso biológico. Por esto, algunos colaboradores y esta Fundación Internacional de la Vida Silvestre nos da unas cinco características que siguen. ¿No? Aquí de... El primero es que es un desplazamiento persistente de una población o de un grupo de individuos de la misma especie. ¿Qué es esto? A veces pasa de que organismos en su etapa de juvenil hacia adultos se desplazan, pero, pues, este... Y ocupan varios hábitats, van conociendo, etcétera. Pero este es un desplazamiento persistente que va a seguir y es toda una población o un grupo de individuos de una misma especie. Entonces, este no es unos cuantos, sino de que manera periódica se repite por la presencia de varios individuos, de varias conformantes conformantes de la misma especie y van a establecer su ruta, su tiempo, etcétera. Entonces, es un movimiento direccional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un inicio y tiene un fin. Se sabe dónde empieza, hacia dónde se va, hacia cuándo acaba, cuándo el tiempo de retorno. Entonces, ya está bien establecido. Inclusive, hay hasta rutas para esto. Otra característica es la supresión inicial o inhibición a la respuesta a estímulos particulares. ¿Qué es esto? Que, como dijimos, ya está delimitado cómo se da, cómo inicia, cómo termina. Entonces, va a pasar que, a pesar de que las condiciones estén muy bien, ellas tienen que regresar, tienen que completar este ciclo. Aquí la imagen dice, ahora que lo mencionas, no sé por qué tenemos que volar de vuelta cada primavera. Pues sí, ahí se ven muy frescos, ilustrando, y dicen, ¿por qué tenemos que volver? Pues sí, esto es una de las características. Entonces, inhiben estos estímulos y pues completan su viaje. Hay individuos u organismos también que, por ejemplo, suprimen este estímulo. ¿Qué es esto? Que a veces no se alimentan con tal de, concluir su viaje, sacan toda la fuerza, por eso previamente ya reunieron los recursos que van a destinar para ello. Entonces, pues esta es una de las características, tienen que finalizarlo y tienen que cumplir con la regla de inicio-fin. El desarrollo, esta es otra característica, que es el desarrollo de patrones de una actividad particular para la partida o para la llegada de los animales. ¿Qué es esto? que a veces actividades que no hacían o que no están acostumbrados a realizar para este caso particular de la migración se va a dar de la siguiente manera. Por ejemplo, hay especies que son solitarias o gregarias y qué pasa que cuando van a emprender la migración se juntan en varios grupos o en poblaciones embandadas y es como emprenden el viaje. Hay organismos que tienen hábitos diurnos, por ejemplo, y migran en la noche y viceversa. Hay animales que son nocturnos y migran de día todo para aprovechar el tránsito y el flujo que va a haber con depredadores oportunidades de alimentación, etcétera. Es la última y la más importante la asignación de energía para propiciar el desplazamiento. ¿Qué es esto? Que pues previo a su viaje todos tienen que ver que esté bien porque van a emprender un viaje relativamente largo. Entonces, la asignación de energía en este caso de grasa para pues no estarse alimentando constantemente o no necesitarse nada de alimento entonces vamos a destinar bien nuestros recursos que nuestras plumas ya estén bien que ya hayamos realizado la muda para que cuando emprendamos el viaje estemos en las condiciones óptimas para realizar con éxito este. pero aún así todavía estamos dentro de un rango amplio ¿por qué? Porque esto no es propio de aves estas cinco características las siguen pues tanto insectos mamíferos aves etcétera ¿no? Entonces vamos a ver cómo son la migración en las aves en la migración para las aves este autor y colaboradores en 2004 nos dieron tres tipos de migración como se dan en las aves la primera es la migración vertical o altitudinal que como su nombre lo dice es cuando cambiamos de altitudes ahorita vamos a ver ejemplos la migración horizontal es cuando no cambiamos de latitud en una misma latitud nos movemos de manera pues como su nombre lo dice horizontal y la migración latitudinal es cuando nos movemos entre las latitudes o bien vamos a ponerla aquí en cinturas latitudinales por ahí vamos a ver qué es esto también se puede dar de una manera boreal o austral y más adelante vamos a ver qué es boreal o austral aunque es sencillo ¿no? pero para esto vamos a tener un poquito de conocimiento acerca de qué son los paralelos meridianos entonces vamos a situar el planeta tierra tal cual como lo vemos en una imagen como vemos el mundito el mapamundi en esa situación en esa disposición entonces si lo tenemos como una naranja y dividimos primeramente en cortes horizontales esos van a ser los paralelos tenemos el que divide la tierra exactamente a la mitad conocido como ecuador y los que pues dividen entre trópicos o entre zonas que delimitan esta parte tropical van a ser los trópicos al norte trópico de cáncer y al sur el trópico de capricornio ya los meridianos son los que pues dan un corte vertical y el central es el meridiano de greenwich y con estos nos vamos con estos ejes nos vamos a ir guiando ¿sale? entonces los paralelos como habíamos dicho el central es el ecuador estos paralelos nos van a dar la latitud ¿sí? las distancias de la latitud y los meridianos las distancias de la longitud entonces tenemos los puntos ya conociendo paralelos y meridianos tenemos el eje polar con con el paralelo de este de greenwich y tenemos este pues el ecuador ¿sí? si todos ya tenemos los hemisferios y los ejes polar y antártico abajo hacia el sur ¿no? ok entonces ya conociendo esto de trópicos y paralelos tenemos el trópico de cáncer el trópico de capricornio todo esto que está en morado es la zona tropical ¿ok? estas del hemisferio norte y hemisferio sur son las zonas templadas ya en las zonas polares pues son las que están arriba donde hay más frío ¿ok? bueno primeramente la migración vertical como habíamos dicho o altitudinal es aquella que que pues cambia de altitud aquí vamos a imaginar que tenemos un sistema montañoso entonces para ilustrar esto tenemos la cima de la montaña ¿sí? y abajo tenemos el sistema de coníferas valles etcétera entonces imaginemos que viene el invierno las aves que estuvieran acá arriba por cuestiones de que pues se acaba el alimento empieza la temporada de nieve etcétera pues tienen que tienen que bajar entonces cambian de altitud y cuando ya se restablece pues el sistema el clima pues ellos tienden a regresar pero son movimientos relativamente cortos en lo que respecta a todo esto del movimiento migratorio ¿sí? esto es en una escala corta un ejemplo de un ave que tiene estos tipos de movimientos o patrones migratorios o comportamiento es el quetzal aquí tienen su especie el parumatus mochino ¿sí? es este que vemos acá este es pariente de los trogones ¿sí? es un ave muy emblemática mencionada en los penachos de moctezuma ¿no? ya para la migración este horizontal nos vamos a mover entre entre meridianos ¿sí? entre una misma longitud acá es importante decir que no cambiamos de latitudes ¿sí? en una misma cintura latitudinal vamos a hacer movimientos longitudinales ¿ok? un ejemplo característico que aplica para aquí para la península de Yucatán es el flamenco rosa del Caribe o flamenco rosa americano que es el que tenemos aquí en la imagen ¿por qué? porque en periodo invernal ellos viajan a la parte de Celestún ellos se mueven de extremo a extremo de la parte de la península ¿no? entonces en invierno están en la parte de Celestún Isla Arena etcétera concentrados ¿sí? de una manera que pues ahí se alimentan se preparan para la reproducción etcétera ¿no? ya después cuando se va acabando el invierno después de entre marzo abril ellos regresan y van hacia el otro extremo y se concentran para ahí en la zona de Río Lagartos el Cuyo etcétera ¿no? para ahí posteriormente empezar la temporada de anidación y ahí tienen a sus crías y entonces año con año van repitiendo este patrón ¿sí? aunque hay dispersos entre lo que es la costa norte de Yucatán las mayores concentraciones se dan en esas épocas del año en estos en estos dos lugares ¿no? es cómo se comportan de manera local aquí en Yucatán o en la península de Yucatán la migración latitudinal y ahora sí es un poquito más compleja y es la que más se conoce ¿sí? es esta que se mueve entre latitudes o sea nos vamos a mover aquí como está la disposición del mapa de norte a sur ¿sí? boreal es cuando del norte bajan hacia el sur y austral es cuando del sur van hacia el norte así de sencillo ¿sí? pero hay varios tipos de migración latitudinal aquí este autor Cueto y sus colaboradores en 2015 nos este nos ilustran unos tipos de de migración latitudinal que por ejemplo no es no es este complicado ¿no? cuando pasan de una zona fría a una no tan fría en este caso la de aquí arribita se conoce como migración frío-templada cuando pasan de una zona fría o templada a una zona que no es así o sea más tropical se llama migración templada-tropical o sea no hay no hay complicación con los nombres cuando la migración se da entre el trópico se llama intratropical que no van hacia climas más fríos o templados sino en esa misma zona ¿no? este de igual manera en la parte austral o en la parte sur hay la migración templada-tropical ¿sí? pero se van más hacia el sur y de igual la migración frío-templada ¿no? ya cuando esta migración abarca o compromete todo lo que es el continente o toda la extensión se llama migración panamericana ¿ok? y ahorita vamos a ver un ejemplo de un ave que hace este tipo de migración esta es la externa paradisea o charranártico es este que vemos aquí en la imagen es una es un ave pequeñita no rebasa los 25 centímetros al caso incluso 20 centímetros que realiza año con año toda este toda esta ruta ¿no? se va de polo a polo básicamente está si ponemos un inicio y un fin desde el sur se va siguiendo toda esta línea blanca hacia el norte hasta llegar hacia el polo norte o sea del ártico se va al polo norte y para regresar puede regresar de dos maneras siguiendo y bajando por el continente americano o bajando por el continente africano ¿no? entonces esta ave básicamente todo el año está migrando y está sincronizada para que el tiempo de todo el año con su con su respectivo rango pues le dé para sus llegadas y sus salidas entonces es una ave impresionante tenemos ahora la parte de los mecanismos las implicaciones y el ciclo y el ciclo de la migración neotropical ¿no? para esto ¿qué es esa palabra rara neotropical? bueno las aves migratorias neotropicales son especies del hemisferio occidental de las cuales la mayoría se reproduce al norte del trópico de cáncer e inverna al sur de dicha latitud ¿qué fue esto? ¿no? básicamente este anida no sé se reproducen este es el trópico de cáncer ¿no? pasan el invierno al sur de esta latitud en esta parte roja más o menos y ya este cuando acaba esta temporalidad se regresan acá al norte de este de este trópico ¿no? de esta de esta parte aquí por por norteamérica ¿ok? entonces tenemos los mecanismos también que nos van a delimitar tenemos el fotoperiodo el fotoperiodo es la duración de la luz por ejemplo tenemos los cambios cuando hay días más más cortos noches más largas cuando hay días pues ya más largos que la noche todo este cambio se llama fotoperiodo es la duración de la luz que perciben estas aves las inclemencias del clima cuando aumenta o disminuye la temperatura la abundancia de alimentos ellos van a ser este ciertos indicadores que van a despertar cambios fisiológicos expresión génica y hormonas para que todos estos indicadores vayan despertando lo que es la conducta migratoria entonces el ave al sentir todas o la especie al sentir todos estos estímulos va a prepararse y va a decir ya es tiempo de migrar entonces aquí vemos cómo se va va a calendarizando y viendo que ya se acerca el tiempo de la migración para emprender su viaje y hace todo eso de empezar a guardar recursos se prepara el plumaje etcétera ¿no? ¿cómo se orientan estos estos individuos estas especies estas aves? bueno entre lo más característico está que usan el sol y las estrellas como brújula y los campos magnéticos de la tierra pero como los campos magnéticos de la tierra el sol y las estrellas pues se pueden ver es difícil para nosotros pero pues la noticia es que las aves migratorias pueden ver pueden percibir visualmente el campo magnético de la tierra como ellos tienen en una región del cerebro que se llama clúster N la cual tiene unas proteínas que se llaman criptocromos las cuales les hacen percibir visualmente los campos magnéticos de la tierra y pueden usarlos como otra otra pauta para seguir para establecer sus rutas hay unas que según la especie va o la ruta el tipo de ave que sea va a designar si hace sitios de parada si hace un vuelo ininterrumpido si lo intercala etcétera entonces debido a las diversas estrategias nos da ciertas rutas migratorias aquí les presento las principales rutas migratorias de América tenemos desde el lado izquierdo hacia el derecho la ruta del pacífico que esta es una ruta más o menos costera característica y seguida por aves playeras acuáticas etcétera tenemos en el centro de la parte continental la ruta del centro la ruta de las rocayosas la ruta de las montañas etcétera o la ruta continental esta es más usada por ejemplo por aves de presa tenemos aquí el corredor o la ruta del Mississippi que esta es característica para nosotros porque porque engloba la parte del Golfo de México y es una de las rutas que nos tocan si esta tiene las opciones de ir por el Golfo de ir por la parte de Florida Cuba las Antillas hasta Sudamérica donde siga esta es una ruta que tiene muchos sitios de parada por las islitas que se encuentran en el camino y tenemos la otra parte de la otra ruta por el mar que es la ruta del Atlántico corredor Atlántico igual se intersecta en algunas partes con la ruta anterior que es la del Mississippi en esta parte de las islas porque también lo usan pero igual se pueden ir de una manera directa aquí como vemos en Yucatán nos corresponden o nos pegan dos rutas rutas principales que es la del Mississippi y la del Atlántico y por eso el flujo de aves que tenemos aquí es rápidamente se ve extraño pero es nada más para mostrar la tendencia cuáles son el tipo de aves que siguen como les dije en la de los extremos o la de los mares va a ser característico porque las siguen más aves marinas en el centro o las continentales son aves de fresa como les había dicho o aves rapaces las aves acuáticas pues se van a intercalar entre las rutas continentales y las de paradas y las playeras pues a veces se van directo o pueden usar también las rutas pues pegadas a lo que son los mares y océanos y según como vayan comportándose como vayan migrando o emprendiendo su viaje según como pasen vamos a tener categorías de estacionalidad aquí yo les presento seis no hay complicaciones esto solo es porque lo tengo que poner no pero pues residentes son las categorías de aves que no migran que ahí están todo el año las migratorias de invierno son esas aves que pasan el invierno en cierta o todo el invierno en cierta zona en este caso de México las migratorias de verano son las que pues hacen lo contrario a estas las transitorias son las que solo están de paso pero su ruta o destino verdadero es más al sur o más al norte de alguna de alguna situación y solo están por un periodo de tiempo estas transitorias es característica verlas en periodos de primavera y periodos de otoño ya las accidentales son aquellas que se salen de su rango normal de distribución y las oceánicas es una categoría más que son las aves que se refieren a aves pelágicas que pasan la mayor parte del tiempo en mar abierto inclusive aquí entran los albatros las pardelas que son aves que pasan el mayor tiempo de su vida si pongamos un 90% volando en zonas de mar donde no hay islas no hay nada inclusive estas aves tienen la propiedad de que pueden dormir volando o planeando bueno de los datos anteriores que presentamos generalmente del mundo y etcétera vamos a situarnos de México ¿por qué? porque estas aves vienen a visitar el país vienen de otros países y pasan por nosotros entonces en México de las aproximadamente 1118 especies dichas nos llegan 338 aves de invierno 180 son estrictas ahorita vamos a ver qué es esto 68 de verano 6 son estrictas 82 transeúntes que solo están de paso de las cuales 29 son estrictas qué es esto de estricto no estricto pasa que a veces hay poblaciones hay aves que tienen poblaciones que por ejemplo tienen residentes pero alguna población pues migra o tienen poblaciones migratorias de invierno y migratorias de verano tienen migratorias de verano por ejemplo y poblaciones transeúntes o sea se intercalan se combinan y por eso pues tenemos eso de estricto y no estricto qué qué es lo que comparten en la península de Yucatán tenemos 564 especies de aves registradas de las cuales de 217 a 286 son migratorias o migradoras eso dependiendo el rango es que tomemos en cuenta y que no sí por aquellas implicaciones que habíamos dicho que si tiene población migratoria que si es estricta que si no pero ese es el rango aquí por ejemplo les pongo un mapa ilustrativo en un año del laboratorio de córner cómo es que las especies migrantes pues se comportan durante pues el periodo anual cómo durante el invierno pues pasan en cierto lugar más la tendencia al sur y cómo pues en verano ya a partir de la primavera hasta el verano pues regresan al sur a la zona del norte ¿no? una vez más ups bueno ahí está para que lo vean ¿no? como los puntitos cada puntito se pretende que es una una especie o grupo de aves que va a estar yendo o emprendiendo este este viaje y cómo se concentran durante durante todo el año ¿no? y vemos que pues la mayoría va de norteamérica hacia hacia el sur hacia la península de Yucatán etcétera ¿no? ahí está diciembre entonces entre lo que podemos encontrar está por ejemplo podemos encontrar y más aquí vamos a ver unos ejemplos que nos llegan a la península de Yucatán este grupo son los chipes ¿sí? los chipes los warblers etcétera aquí pues les voy a presentar unos casos de algunos comunes este por ejemplo es la es el chipe de magnolia o cetófaga magnolia este es migratorio de invierno los chipes son característicos porque la mayoría gran parte de la mayoría son este migratorios de invierno hacia la península de Yucatán este es otro que es la el el chipe de pecho manchado o cetófaga americana que también es migratorio de invierno ¿sí? este es el ceilus aurocapila o chipe suelero es una ave muy bonita que está entre entre las que vienen y es relativamente común ¿sí? y este es muy común es el chipe trepador o chipe blanco y negro que es la miotil tabaria los chipes son unas aves pequeñitas y aquí vamos con uno pues muy bonito característico abundante y común que es la cetófaga ciclina o el chipe encapuchado y de este último les voy a ilustrar su ruta que sigue y vamos a ver cómo es que se comporta de una mano a ver ahí está miren ¿cómo es que cuando empieza el otoño invierno se empieza a concentrar aquí en la península de Yucatán ahí va otra vez ¿sí? se empieza la primavera después de abril y se va hacia ombres hacia el norte hacia el norte del continente no hacia América del norte y ya en el periodo invernal lo pasa aquí concentrado en el Yucatán o en la península de Yucatán y todos los chipes tienen pues esta distribución similar entre lo que podemos encontrar también están los azulejos los picogordos este es el azulejo índico o azulejo que conocemos que es la paserina cianea sí este también es migratorio de invierno tenemos la tangara roja o piranga rubra que este tiene poblaciones migratorias de invierno y poblaciones migratorias de verano consideradas para México tenemos el degollado o el feucticus ludoviciano o picogordo degollado este tiene poblaciones para México migratorias de invierno y poblaciones transitorias y ya dentro de este grupo tenemos al famoso mariposo colorín siete colores que es la paserina ciris este también tiene poblaciones migratorias de invierno y poblaciones migratorias de verano vamos a ver de igual manera su ruta cómo es que se comporta este se extiende un poquito más no se concentra tanto en lo que es solo la película yucatán vemos que en el periodo de invierno es cuando vienen ¿no? sí cuando está por acá pero todavía ellos tienen poblaciones que se quedan en el norte por la parte de Florida y cómo durante el verano todavía todavía hay poblaciones que se cuentan al norte de México aquí los que la ruta de los chicos por ejemplo nos abandonan totalmente fuera de México que quedan durante lo que es este periodo pero pues en el periodo de verano creo que este paserino pues tiene todavía poblaciones por eso es otro tipo de estacionalidad ¿no? ya después tenemos el grupo de los mosqueros de los papamoscas etcétera de izquierda a derecha tenemos este que es muy característico que es y común que es el empiedonax mínimus o empiedonax mínimo papamoscas chico este es estricto migratorio tenemos el tiranos tiranos o tirano dorso negro que este es totalmente transeúnte ahorita les voy a presentar la ruta de este tenemos también el contopus virens o papamoscas del este que es transeúnte también y tenemos al tiranos porficatus o tiranos de izquierda rosado que pues este comparte poblaciones migratorias de invierno de verano y transeúnte entonces vamos a ver la ruta del tirano dorso negro y vamos a ver por qué es transeúnte lo que les decía aquí en cierto vamos a iniciar desde el norte de América como es que bueno después va pero su verdadero pasa por la península pero por su verdadero destino invernal es el sur o sea totalmente sudamérica no se queda con nosotros con nosotros solo está en periodo de pues tanto de primavera como de otoño como pasa por la península en cierto momento pero por su destino real que son sistemas de Norteamérica cuando pasa y se va y está rumbo al Sudamérica entonces esta es pues una estacionalidad transeúnte porque pues solo está de paso no se queda como los chips o como los los picogordos o colorines que si pasan todo el invierno acá este va a pasar su invierno en Sudamérica si también tenemos este un otro pues ejemplo de una que comparte migración de tipo de verano migración de invierno migración transeúnte este es el contopus que cuando nos llega solo nos llega a la base de la península de Yucatán o sea no se ve tanto en abundancia pero esto es para ilustrar ay perdón es para ilustrar el tipo de ruta o estacionalidad que nos hay que nos falta a ver ahí va como es que empieza desde empieza pues relativamente al revés ¿no? el sur viene y va pasando durante el verano y luego pues para su regreso entonces pues es otra ruta de la que nos nos faltaba ¿no? entre lo que podemos encontrar también está pues las aves rapaces esto solo es una ilustración simbólica las aves rapaces que son característicos migrantes que sigue más las rutas continentales tenemos también los chorlos o los chorobers que estos se caracterizan porque vienen en bandadas de cientos inclusive miles de ejemplares las playas llenas tenemos los caradrios los calidris etc los numenios y un montón de playeros y chorlos que llegan a las playas ¿no? también este y no menos importante están las las aves anátidas o los patos que estos pues son importantes para la cacería cinegética aquí pues todas las todas las temporadas desde diciembre en la UMA del palmar nosotros esperamos la llegada de estos de estos animales ¿no? de estos de este grupo de anátidos o patos los desde septiembre ya estamos empezando los monitoreos para pues para ver cómo bien las poblaciones durante todo el periodo invernal pues está la presencia de ellos ¿no? aquí está la cerceta de las azules el pato cabeza roja el pato golondrino el pato boludo chico y el pato panadero pato calvo y aquí va este pues de una un momento de pues de de chiste ¿no? y los récords de 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 las aves entre lo que respecta al tema de la migración como habíamos dicho el récord de la migración más larga lo tiene el en respecto a distancia lo tiene el charran ártico la externa paradisal que habíamos dicho que viaja de polo a polo más o menos se lleva 80 mil kilómetros de viaje al año ¿sí? el récord de migración más alta es el láncer índico o el ganso de cabeza barrada que llega de altura hasta los 7 mil 290 metros inclusive en estas zonas se advierte a los aviones o a los vuelos que pues tengan cuidado durante el periodo migratorio con este tipo de aves ¿no? la migración más rápida la tiene un gallinago que es el gallinago media que este se ha puesto a recorrer registradamente hasta 6 mil 760 kilómetros en 48 horas casi en descanso ¿sí? este el vuelo más largo sin escalas es la limosa lapónica que se avienta hasta 11 mil kilómetros sin escalas o sea sin parar sin descanso ininterrumpidamente el vuelo la migración más larga por una ave canora que son estas chiquititas entre los paserinos los pico gordos los chistes etcétera esas son las aves canoras está este oceanate o anate ahorita vamos a ver por qué por qué relativamente es larga su ruta y entre los seguidores con más seguidores de instagram está el calidris pugna que es un chorro es el roof ahorita vamos a ver por qué estos dos bueno la ruta a la que vamos a prestar atención es esta azul que estoy señalando que es la colaba gris vean cómo parte desde la parte del continente europeo pasando por Asia hasta Europa y es casi casi atraviesa casi casi hace una migración panamericana también pero miren porque normalmente la ruta pues de una ave canora es corta es como de aquí de norteamérica hasta la península o hasta alguna parte del sur de américa pero este casi casi atraviesa los bueno no casi atraviesa los tres continentes y vean cómo se elonga su ruta entonces para ser una ave canora pequeñita pues sí es un récord esto es todo un logro y el roof o playero combatiente el calidris pugna para ser un simple chorro que los chorros pues no tienen muchas están pálidos casi no presentan colores ni plumaje llamativo pues este parece un gallo de pelea y vean porque es todo un espectáculo encontrárselo miren aquí para ser un playero pues sí tiene la semejanza con un gallo de pelea miren qué bello es entonces para cualquiera avistador de aves o aficionado que pueda encontrarse con esto pues es todo un premio es todo un espectáculo y por eso el chiste de con más seguidores de instagram y aquí casi para finalizar les presento el caso de un ave que conmovió al mundo este es un playero rojizo calidris canutos rufa de la subespecie rufa o playero rojizo que se llama B95 que es un ave que conmovió al mundo ¿por qué? porque cuando estaban haciendo alineamientos y lo encontraron no recorre la ruta más larga del mundo pero si la segunda este tiene el segundo lugar en el récord recorre unos 32 mil kilómetros más o menos y se estima al año y se estima que tiene más de 19 años entonces esta ave ya viajó en sumatoria más de 576 mil kilómetros recorridos entonces la comparación era que de la luna a la tierra hay 384 mil 400 kilómetros de distancia entonces y esta ave ya la sobrepasó en lo que lleva desde años viviendo cuando la anillaron y para el asombro de los especialistas pues no la han perdido de vista entonces es un ave que a pesar de las circunstancias no se detiene mientras otras aves mueren esta ya llevaba 19 años ahorita pues ya debe de llevar más migrando entonces pues si fue todo un caso de cómo pues las aves migratorias pueden llegar a tantos logros ya a final de cuentas pues recalcar que las aves migratorias pues son aves que no conocen barreras no conocen límites políticos ni un tipo de barreras ellas recorren o rompen todas estas barreras trazan distancias etcétera son aves libres y pues cuando llegan a sus hábitats pues lo mínimo que se puede hacer son recibirlas bien ¿no? esto que es lo de la imagen son estorninos ¿sí? a veces hacen siluetas este tipo de comportamiento o este movimiento que hacen se llaman murmuraciones ¿sí? es más o menos el tipo de comunicación o desplazamiento que tienen los peces en los cardúmenes como es impresionante como las colonias de distorninos se sincronizan para viajar en tiempo y forma de una manera rápida inclusive cuando viene un depredador como se abren como como este como se desplazan como se tienen comportamientos de oleajes y pues es impresionante ¿no? en estas formas que llegan a tomar aquí más o menos se asemeja a un ave compuesta pues de todas estas unidades de aves y muchísimas gracias es todo en este espacio por mi parte espero les haya gustado perfecto Manuelito muchas gracias excelente ponencia como siempre yo creo que bastantes aprendimos nuevas cosas y pues vamos a continuar con la parte de preguntas hay bastantes preguntas que están haciendo yo creo que también de retomar ¿no? es el cuidado ¿no? y también aparte del tema de que es la conservación ¿no? muchas de las aves que migran como es el azulejo y el mariposo ¿no? normalmente son las que más trafican con ellas ¿no? de verdad vienen a protegerse del frío y a reproducirse a Yucatán y las terminan encerrando entonces no es como que puedan ni siquiera reproducirse o protegerse de lo que vienen ¿no? entonces es importante el cuidado de las aves y como dije al inicio de la plática el observar ¿no? o sea ahorita por la cuarentena pues tenemos chance de observar desde nuestras casas y cada vez empiezan a venir más las aves migratorias y empiezas a ver aves que no ves normalmente y sobre todo en la playa ¿no? las aves migratorias costeras es el claro ejemplo vas a ver más pelícanos vas a ver pelícanos blancos pelícanos cafés el porqué chorlitos y todo este tema entonces parte de eso es importante la plática y muchas gracias de verdad vamos a empezar con las preguntas Manuel por aquí una pregunta es ¿la Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza estudios de aves migratorias? claro que sí este pequeño comercial antes de responder a la pregunta aquí tenemos se me olvidó los links de materiales didácticos que tenemos relativos a las aves tenemos las aves del palmar costeras de la ciudad etcétera para que para que exploren no son específicamente de aves migratorias pero es para entretenerse un rato y arriba está pues la página de la Secretaría bueno me decías que si la Secretaría hace estudios con respecto a aves migratorias o en general para aves así en general la pregunta dice si la Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza estudios de aves migratorias claro que sí miren por ejemplo se sabe o si no lo saben lo van a saber que la Secretaría de Desarrollo Sustentable es la administradora de una UMA la UMA del Palmar con su extensión el predio propiedad federal y para el manejo de esta UMA se necesita o es necesario o es requisito tener pues estudios poblacionales de las aves que llegan en este caso como es UMA de aves cinegéticas de aves migratorias de los anátidos pues se tiene que hacer monitoreos conteos ver cómo están las evaluaciones de cómo están las poblaciones entonces la respuesta pues es sí y en general la Secretaría pues tiene a su manejo también las áreas naturales protegidas estatales entonces todo esto entra dentro del rubro oeste ¿no? Perfecto la siguiente pregunta es ¿recomiendan colocar comederos en zonas urbanas para ayudar a las aves migratorias? Comederos sí siempre es recomendable aunque lo más recomendable siempre que va a sustituir por mucho a los comederos y va a ayudar más es tener vegetación las vegetaciones espacios verdes es lo que más ayuda a las aves migratorias pero sí es recomendable tener comederos tanto para aves no solo migratorias sino también para residentes Ok aquí otra pregunta es ¿cómo afecta el cambio climático la transición y la migración de las aves? O sea si hay estudios o se ha notado alguna disminución o que cambian las rutas o ya no pasan por las mismas zonas ¿qué nos podrías explicar de eso? Ok esta es una excelentísima pregunta de hecho me la esperaba y si no lo preguntaban pues yo iba a comentar al respecto claro que si hay afecciones hoy en día se está viendo cómo las las poblaciones se atrasan en sus en sus horarios o en su reloj biológico y uno diría bueno pues no importa llega tarde ya o llega antes y ya pero no recuerden que a qué llegan en busca de alimento en busca de pues condiciones para pasar el invierno pasar cierta parte del año entonces qué pasa que llegan y por ejemplo en la sincronía del ecosistema el fruto que comían no está disponible todavía o por ejemplo se atrasaron y este fruto ya maduró inclusive ya se echó a perder entonces empieza el desequilibrio ecológico y empiezan las afecciones a replicarse y estas aves tienen que buscar pues otras estrategias para poder adaptarse a la problemática mayormente entonces recalcando y respondiendo a la pregunta es sí y se ve más en las en los tiempos de salidas y llegadas del reloj biológico de las aves para emprender la migración ok gracias Manuel también por aquí preguntan qué medidas tomará el gobierno para proteger las aves migratorias qué medidas ok pues en general la medida más importante es toda aquella aplicación de las políticas públicas en cuanto a las legislaciones ambientales el gobierno pues tiene varias herramientas de cómo hacer esto desde la difusión hasta poner en práctica las denuncias cuando por ejemplo personas ya sea de manera ilícita o de manera general agarran un ave per se o dañan el ecosistema donde estas aves llegan lo que son pues la vegetación etcétera entonces esas son las medidas que el gobierno toma hacer hacer parte y darle seguimiento a toda aquella denuncia a toda aquella actividad de discusión etcétera en pro de la conservación de estos de estos ejemplares ok por aquí otra pregunta te preguntan en qué fechas y en dónde podemos tener más avistamientos si vamos a la playa en toda la parte de la zona de la costa norte de yucatán pero pues tienen más avistamientos en las en las cómo se llama en los extremos ya sea en en celestún o en la parte de río lagartos el puyo pero en general es yucatán es un es un lugar maravilloso y en toda la costa norte entre las ciénagas entre los matorrales etcétera podemos ver avistamientos durante todo el año o sea si alguien está empezando con sus actividades de birding o de observaciones con que vaya este a la playa pero en general las ciénagas la parte de la costa va a quedar maravillado con lo que va a encontrar ok Manuel hay bastantes preguntas vamos a hacer cuatro más por cuestiones de tiempo y por aquí te preguntan ¿qué impacto tendrán las hélices de energía eólica? hay información que establece que pintar una de las hélices de negro ayuda a evitar choques ¿es cierto? ¿podría la secretaría gestionar esa acción con los parques eólicos del estado? ok aquí las las afecciones vamos no son tan tan pues profundas tan siempre en todos lugares hay afecciones pero eso es en con respecto al cambio de uso de suelo o uso de hábitat pero tanto en colisiones o en cosas así que creo que es donde va más allá la pregunta no hay tanto problema porque dado a nuestra zona que es una zona pues baja estamos en una planicie y aparte el tipo de aves que nos llegan no este pues no hay tanto problema con colisiones o ese tipo de cosas ¿por qué? porque por ejemplo para energía eólica donde hay mayormente colisiones o ese tipo de cosas con respecto a al tema de migraciones donde hay rutas de aves rapaces ¿sí? porque las aves rapaces son las que pues digamos se fían más de su vista y de sus otros sentidos y es donde más hay este impactos en el norte y centro del país es donde se donde se intenta implementar esto y es donde hay más este impacto de colisiones y ese tipo de riesgos en cambio aquí pues nos llegan aves que están acostumbradas a hacer paradas a este a ver vegetación y irse ahí y no van como que si en línea como como este cual aves de las gaviotas de buscando anemo a tamparse con las cosas entonces aquí el riesgo o el impacto es mínimo por eso es que pues se permiten ¿no? Ok pregunta ¿cómo afectan las mascotas a las aves silvestres? supongo que el caso de ¿las qué? perdón las mascotas ¿cómo afectan? Ok pues realmente las mascotas si es un tema sobre todo aquellos que les gustan mucho los gatos ¿sí? los gatos son estado comentado que son los animales con más afecciones a la fauna silvestre y en este caso aún más a las aves ¿por qué? porque pues imagínense a mí me ha tocado en ciertos lugares desde Mérida o ciertas partes de Yucatán que cuando el chipe llega se percha y está cansado o cualquier ave que acaba de emigrar pues se percha de una manera que inclusive la puedes hasta agarrar a veces ¿no? entonces ¿qué pasa con los gatos? si llega por ejemplo tenemos en nuestra casa nuestro terreno etcétera una cierta porción de patio y está el gato rondando ahí y llega una ave a percharse y está cansada pues esta la va a afectar ¿sí? puede matarlo pues es el instinto que tienen los gatos y en general a veces los perros no son tantos pero también a veces pasa que los perros pues cualquier objeto o organismo o lo que ve una lagartija o un pajarito etcétera igual lo muerden lo mastican y eso pasa a veces entonces son las principales afecciones ahora si tenemos mascotas un poquito más exóticas como este reptiles sí u otras cosas pues estos van a preferir estar en su terrario estar encerrados el problema es cuando por ejemplo los gatos y perros que tienden a estar pues libres en un patio o rondar por ahí se pueden tener afecciones en temas de aves ¿no? Ok cerramos con las dos últimas preguntas te preguntan ¿cuál es el mejor lugar para avistamiento y fotografía de aves? Localmente pues Calakmul ¿sí? aquí en la base de la península de Yucatán donde observadores de todos los lugares del mundo vienen expresamente para ir a Calakmul y esa zona de la base de la península de Yucatán o el cono o la zona del cono central de la península de Yucatán ¿sí? entonces cualquier lugar que tenga que esté por el sur de la parte de Yucatán o de la península de Yucatán esos son los mejores lugares para avistamiento y fotografía Ok y la última pregunta es si recomiendan actividades turísticas como el aviturismo para ayudar a la conservación de aves Claro que sí es de hecho lo más recomendado empieza por lo que habíamos dicho por la difusión y pues ya este ¿qué es lo que digamos la idea o el objetivo del aviturismo es crear la consciencia de tal manera que le da un valor a las aves pero pues combate y combate lo que son las casas positivas o este tipo de cosas porque el aviturismo le da un valor a las aves pero ya se ve que valen más vivas que capturadas que casadas que este tipo de cosas entonces el aviturismo hasta ahorita es de las mejores estrategias para en pro de la conservación de estas especies porque lleva de la mano pues lo que es la educación ambiental y la formación en este rubro excelente pues cerramos felicitarte muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos acabas de dar y pues invitarlos a todos a que sigan conectándose a las siguientes pláticas y viernes tenemos otra plática y también invitarlos a observar a las aves es importante conocer cómo ese grupo cómo va cambiando también parte de los mencionados del cambio climático y a cuidarlos como bien dices valen más vivas que encerradas y muertas e incluso la importancia de las aves migratorias que vienen a reproducirse o a cuidarse y a disfrutar prácticamente Yucatán entonces cuidar las aves y cuidar los ecosistemas muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues los esperamos en las siguientes pláticas muchas gracias a todos y buenas tardes gracias pues yo igual me despido agradezco antemano por la invitación y por la participación y también le doy gracias a todos los asistentes muchísimas gracias Juntos Transformemos Yucatán Gobierno del Estado ¡Suscríbete al canal!